Hola, mi amor. Están mirando las paletas y he visto la misma que he cogido hoy yo, que he cogido en el día, se llama en el día, no he cogido en el día, este lo he cogido en el día. La misma paleta por 4,95, casi 5 euros. Y es marca, eh. He visto paletas baratas, pero luego tienes que mandar envío 13 euros, casi 7 euros, casi 8 euros. Este, mira, la misma paleta. La mimita paleta he visto yo y mira qué color más bonito, con su espejito, mira, con su espejito, mira, con su espejo. Qué bonita. Yo no me quería, la verdad es que es la primera vez que he comprado esto, una paleta de marca y la verdad es que estoy lesionada. Esta es la especia para mi papá, que hace los añitos y la misma paleta la he visto, la mimita paleta, la misma paleta, la misma paleta, eh. De verdad, la misma paleta he visto, la misma paleta en marca, eh. Sinceramente, yo no me lo quería, pero más. likey ¡Gracias!